El endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos ya no será dirigido exclusivamente a las personas que buscan ingresar sin documentos y a aquellas que trabajan de manera ilegal, sino ahora también van contra los que tienen su tarjeta verde o green card. Esta medida es en contra de los que están en industrias ya que requiere quizá más formación académica, industrial, etcétera, también está yendo contra ellos. El nuevo reglamento de cargos públicos y beneficios públicos que entrará en vigor a mediados de octubre podría afectar incluso a quienes solicitan una visa de turista. Sí tardaron en darme respuesta como ocho meses. ¿Se le atribuye a que es usted mayor de edad? Pues como usted me está diciendo, esta situación creo que así es. La medida establece nuevos factores para quien haya sido o pudiera en un futuro ser una carga pública por utilizar los programas sociales del gobierno. Entre ellos está edad, estado de salud, estatus familiar, bienes materiales, recursos financieros, educación o talentos. En la edad, por ejemplo, sería un punto negativo todos aquellos que sean menores de 18 años y los adultos mayores de 61 estarán en el ojo de las autoridades migratorias que no quieren que el gobierno gaste dinero en ellos. En general viene un endurecimiento contra todo lo que es extranjero. La medida podría tener mayor impacto en la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. Pero para los de la tercera idea a lo mejor sí va a ser un problema. Y mi opinión es que los que se quieran emigrar que vayan y que indiquen que no van a necesitar ayuda del gobierno y así se pueden emigrar más fácil. Yo soy madre soltera y soy acá y la niña, ahorita no tengo trabajo y las estampillas son una buena ayuda para nosotras. ¿Tú eres un accidente de Estados Unidos? La gente que solicita visas nos comentó su preocupación porque al entrar en vigor el reglamento puede aumentar el rechazo de visas hacia Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.